Música Buenas tardes niños, bienvenidos a la clase de hoy, jueves 6 de mayo del 2021. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, lectoescritura, matemáticas y conocimiento del medio. Para nuestra materia de español vamos a utilizar nuestro libro en la página 186. Dice, cuenta cuentos, escribamos el cuento, seleccione un cuento que conozca bien y que quieran contar. Muy bien, vamos otra vez, entonces a escoger el cuento, un cuento que escojamos muy bien, que nos guste mucho. Vamos a poner su título y ahora vamos a anotar los nombres de los personajes. ¿Se acuerdan que el día de lunes estuvimos dibujando los personajes? Ahora vamos a anotar el nombre de cada uno de ellos. Y ahora para lectoescritura vamos a utilizar nuestro libro de español lecturas en la página 32 y 33. Ustedes me van a leer el cuento, ¿sí? Y me van a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué discutían la liebre y la tortuga? ¿Dónde se quedó dormida la liebre? ¿Y quién ganó la carrera? ¿Sí? Ustedes me los van a contestar. Les voy a pedir que me hagan un video contestándome las preguntas. Acuérdense de leer bien la lectura y ya que tengan bien leída, ahora sí, pues se graba. Y para matemáticas vamos a elaborar restas con recta numérica. Lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. Primero, vamos a hacer la recta del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, nuestra primera resta dice 9 menos 3. Acuérdense que como les dije el día lunes que hicimos nuestra actividad que saltamos en el patio, ustedes la pueden hacer así, lo pueden hacer en su patio brincando o lo pueden hacer en su cuaderno. De cualquier forma está bien. Como les dije, nos vamos a poner en el número que dice primero. Ahora para hacer las restas. Vamos a irnos al 9. Estamos en el 9 y queremos retroceder 3. Significa que vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás 3 brinquitos. 1, 2, 3. Muy bien. ¿A qué número llegué? Llegué al número 6. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a poner atención. Acuérdense que esto es hacia atrás. Ahora, siguiente recta. Vamos a hacer igual del 1 al 10. Y nuestra resta dice 5 menos 3. Menos 2, perdón. Ahora, nos vamos a colocar en el número 5. Ajá. Y vamos a retroceder. Vamos hacia atrás. Dos saltitos hacia atrás. 1, 2. ¿A qué número llegué? Al 3. Ajá. Fíjense bien. Lo pueden hacer brincando y también lo resto que lo pongan en su cuaderno. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes plasmen la recta numérica para que no se confundan, ¿sí? Yo sé que para unos va a ser más fácil hacer los brincos de manera física. Y, este, pero hay que hacerlo de las dos formas. Ajá. Entonces, lo hago en mi cuaderno o lo hago primero brincando y después lo hago en mi cuaderno. Muy bien. Las siguientes restas van a ser 8 menos 5, 9 menos 7 y la última es 10 menos 4. Esas restas vienen en su agenda de trabajo, ¿sí? Para que vean, por si se les olvida, este, ahí está en la agenda de trabajo. Muy bien, niños. Para conocimiento del medio vamos a utilizar nuestro libro en la página 130. Dice, la importancia del agua. Dibuja tres situaciones en las que el agua es importante para vivir. ¿Por qué es importante el agua para vivir? Ajá. Ah, no, pues para regar las plantas, para, este, para bañarme, para yo, este, poder, este... ¿Qué más podemos hacer con el agua? Para lavar los trastos, para lavar la fruta, ¿sí? Vamos a hacer tres dibujos de tres situaciones de por qué el agua es importante para nosotros. Y también vamos a contestar la 131. Dice, encierra las fotografías en las que se desperdicia el agua. Aquí está, lavanse las manos, pero, pues, no se las está, este, lavando, está esperando, está enjuagándose y en lo que se enjuaga, pues, se desperdicia. Aquí está, este, una mamá lavando trastes, pero si se fijan, no está prendida el agua. Ajá. Está enjabonando los trastes y no está desperdiciando. Y acá está un niño, pues, que se está mojando. Ajá. Igual está desperdiciando agua. Y acá está una coladera, este... Ah, es una fuga, ¿sí? Es una fuga de agua, entonces también se está desperdiciando el agua. Ajá. Comenta con un compañero cómo pueden cuidar el agua en la casa y en la escuela. Escribe las ideas más importantes. En la casa, ¿cómo podría cuidar el agua en la casa? En nuestro libro viene de dos extremos. Viene la primera que es en la casa. Y otra que viene en la escuela. En la casa, pues, puede ser cerrando la llave al lavarme los dientes. ¿Qué más? Le esté lavando el coche con una cubeta. También, bañarme dura... Bañarme por 10 minutos. ¿Sí? Acuérdense que, pues, hay gente que se quiere bañar una hora y, pues, ahí está desperdiciando agua, ¿sí? Hay que cuidar el agua porque es un elemento muy importante para nuestra vida. Acuérdense que el día que no hay agua, pues, se va a secar todo y, pues, ya no va a haber vida. Ajá. En la escuela, ¿qué podría hacer en la escuela? Ah, pues, cerrar la llave de los bebederos, por ejemplo. ¿Qué más podría hacer? Este... No desperdiciar... No desperdiciar el agua, a lavarme las manos. Igual nosotros, si, por ejemplo, llegamos a poner una alberca en nuestra casa, esa agua que tenemos ahí en la alberca la podemos usar para trapear, la podemos usar para las plantas. ¿Sí? Acuérdense que es muy importante cuidar el agua y, si nosotros nos estamos lavando las manos, hay que enjabonarnos primero nuestras manos y ya después hay que prender el agua porque si no se desperdicia. Igual cuando nos bañemos hay que, este, enjabonarnos y después, este, estar, este, con el agua y también es muy importante nosotros, si regamos nuestras plantas, tratarlas de regar en la mañana, ¿sí? Para que todo el vapor, todo el agua se aproveche de manera correcta para las plantas. Acuérdense que es un elemento muy, muy importante en nuestra vida y, pues, hay que cuidarlo porque no sabemos si en los años que vienen vayamos a tener agua o si nos va a empezar a faltar el agua. Acuérdense que, este, ya nos está empezando a faltar el agua en el planeta y es muy importante cuidarla porque, si no, pues, nos vamos a quedar sin ella. Bueno, niños, nos veríamos el día de mañana en la clase virtual. Mañana vamos a necesitar nuestro cuaderno de matemáticas y vamos a también estar nuestro cuaderno de español. Y nos veríamos mañana. Bye. Bye.